Goarby, 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 Goarby es una gran estafa, estafa, estafa total No hace mucho lanzaron un live donde definitivamente van a darle lugar a lo que es pagar a los inversores Yo directamente solamente tengo un video grabado de Goarby, no me gusta hablar de este tema No me gusta hablarlo, pero si grabó un video donde estaba anunciando que Goarby si iba a caer En el momento que se cayó Bueno, yo voy a ser totalmente sincero con ustedes, totalmente sincero No quiero hacer corte en este video, nada, ¿por qué? Porque voy a ser totalmente sincero, ¿para qué? Para que me entiendan exactamente lo que pasó Pues yo directamente, yo sí promocioné Goarby, pero siempre, siempre dije que era una estafa ¿Por qué razón? Porque todo este tipo de estafas siempre tienen su declive algorítmicamente Es decir, siempre tienen su alza que cuando uno comienza a invertir, todo marketero comienza a invertir Para que cuando ya se caiga uno le saque el beneficio total Es así de sencillo Así de sencillo, eso sí que yo siempre a todos los inversionistas que invirtieron en Goarby Les decía, sácale provecho, gana y retírate Toda la gente que entró conmigo y si quiere que me escriban en los comentarios Toda la gente que entró conmigo automáticamente se retiró a tiempo Porque yo les anuncié que se iba a caer Goarby Entonces, directamente para que lo entiendan Si tú te vas a meter en algo malo, automáticamente debes de decirle a la gente que es algo malo ¿Por qué? Porque ya él verá si se metió o no No como mucha gente que promovieron este tipo de estafa Lo promovieron y decían que nunca se iba a caer, que lo otro No sé si estaban engañados porque ellos hicieron un marketing brutal Y de pronto, automáticamente, sí, puede ser que los engañaron Sí, puede ser y no puede ser Uno no sabe exactamente si fueron engañados o estaban engañando a la gente Porque como todo marketero sabe cuando es una estafa Y todo marketero sabe cuando no es una estafa Toda persona debe ser consciente de que ninguna empresa le va a dar más del 30% mensual Eso es una locura Eso es una locura Si una empresa te promete mucha rentabilidad en poco tiempo Es estafa Y punto No hay otra persona que me diga que no, que invierta aquí Te vas a ganar 20 millones todos los meses 20 mil dólares Nada, es estafa Entonces directamente ellos llevan un mareo y un mareo y una marica desde hace tiempo Llevan diciendo Warby 2.0, Warby 2.2, Warby 2.5, Warby esto, Warby lo otro Go, en fin, un poco de marica que llevan diciendo No sé por qué llevan diciendo esa pendeja Y van diciendo eso, pero que pasa ahí De que eso lo que hace es que está lavando y le celebra a la gente Para que, para que con el tiempo ya la gente ya no meta demanda Ya la gente no, no, no le diga absolutamente nada Porque aquí perdió dinero muchísima gente Entonces sacaron un like Después de tantos meses mareando a la gente para pagar y nunca les pagó Donde supuestamente tienen la respuesta definitiva Pero yo les voy a decir que eso es totalmente imposible Entonces directamente yo me vi todo esto No lo puedo mostrar aquí en este video porque derecha me... No sé si derecho es doctor o el copyright o lo que sea Me tumen el video o me bloqueen el canal Y yo para evitarme ese tipo de cosas porque yo quiero mi canal Me he forzado para crecer mi canal, para crecer mi comunidad Y ya me han cerrado muchos canales Yo como soy, hago varios servicios de monetización de YouTube Monetización de Facebook, varios servicios Y yo tuve que practicar durante mi, con mis canales Y por eso fue que me bloquearon muchos canales Entonces, no lo voy a poner pero coincidencialmente pasó esto Me encontré un hilo en Twitter pero demasiado asombroso O sea, especifica todo lo que está diciendo el video O sea, lo especifica de una manera atroz De una manera excelente Toda la diapositiva, todo bien elegante Porque yo lo que iba a hacer era poner el video y pararlo Y automáticamente hablarle exactamente de lo que dice la diapositiva Pero no, este no sé ni quién es Pero es un hilo que especifica todo 100% lo que ellos están diciendo Y me parece asombroso que este hilo que se ha dado O que esta persona me parece asombroso Que automáticamente como le hizo el resumen A todo lo que decían Goarby A todo lo que decían ellos O sea, eso es asombroso Bueno, directamente el hilo comienza así Y se los voy a también dar mi punto de opinión O sea, comienza muy sencillo Sobre Sincan de la estafa Goarby Con el estafador Roger Díaz Roger Guarbales de Silva Bueno, aquí directamente aquí viene una presentación Que es puro mareo Para que la gente se quede en este video De esta persona Y directamente este Roger Díaz Es la persona que va a presentar el nuevo proyecto de Goarby Entonces, miren como esta cosa Está metiéndole psicología Le está metiendo programación neurolingüística Que más que todo es como ¿Qué es la PNL? La programación neurolingüística Es lo que hace que una persona actúe De una manera De una manera De lo que hace que una persona actúe Hacia cierta acción Con códigos mentales y conductuales Que te están persuadiendo Manipulando También se usa de manera pues Necesitosa Hay gente que usa la programación neurolingüística Para hacer cosas buenas Pero como este tipo de estafa De estafadores Pues automáticamente la usan Para estafarte más En esta diapositiva Pues bienvenido a la transmisión en directo Atención a la siguiente sugerencia Activa el modo avión Dedícale una atención especial Al contenido Toma nota de todo lo que puedas Tiempo aproximado de la transmisión 45 minutos Miren como están activando tu cerebro Para que te quedes enganchado en la transmisión O sea eso es PNL Programación neurolingüística Más que todo eso son copies persuativos Que ellos hacen en el video Para que tú te quedes en el video completo Entonces miren todo lo que está presentando Este no es Roger Este no es Roger Este es otra persona Miren todo Y aquí dice este man Presenta un brasileño como Roger Rogelio Comentario y chat cerrado Por supuesto O sea Es lo que está diciendo Es lo que se ve en la transmisión Más que todo hay unos chats cerrados Más que todo no se puede comentar Porque obvio que la gente está La gente lo que quiere es que le devuelvan el dinero Que le devuelvan el capital Entonces más que todo ellos cierran todos esos chats Porque la gente está pidiendo Devuelvenme la plata Devuelvenme la que no me la has pagado Llevas una mare y una marica durante mucho tiempo Entonces lo que quiere la gente es que le devuelvan el dinero Entonces por eso es que ellos cierran los chats No aceptan comentarios Nada de eso Entonces miren como automáticamente Ellos saben lo que la gente quiere O sea aquí la gente ve la transmisión No es para ver lo que Lo que presenta Warby O que ya la gente sabe que es una estafa Aquí la gente ve la transmisión Es para automáticamente Obtener lo que no Lo que no tuvieron Durante Durante todo este proceso que ha vivido Warby Entonces Esa es una pendeja Mira aquí Rogerio Alves de Silva Da Silva Roger Díaz Desde su Desde su cueva Dubai Refugio Mundial de estafador O sea Este es algo Exactamente Excelente ¿Por qué? Porque verdad que en Dubai Están todo este poco De gente Roger La gente que ya está Disfrutando el dinero De uno De personas como nosotros Que invirtieron Y automáticamente No le No pues Se quedaron Enganchados en la aplicación Y comenzaron a sacar Pertamos bancarios Bancarios Comenzaron a vender Todo Hay gente que vendió su casa Hay gente que vendió Muchas cosas Para entrar a este negocio Para tener una rentabilidad ¿Y qué pasó? Pues el dinero Se perdió Así De sencillo Entonces Presentación Roger Díaz O sea Director de producto Innovación Estrategia Y confundir O sea Miren los nombres Que le colocan Que le colocan Con nombres Hermoso Para que Para manipularte Entonces Todo esto Hay que tenerlo en cuenta En todo este tipo De zafa Entonces Vamos a seguir La presentación Dice el estafador Que hay más de 7200 Pone de acuerdo No sé No sé Si sabe Si se llama Díaz O Díaz Pues aquí Lo importante Es que Aquí Roger Díaz Muestra una foto De él Y automáticamente Dice Roger Díaz Con zeta Y acá en la presentación Dice Roger Díaz O sea Miren como Ellos manipulan Todo el contexto Miren como Ellos manipulan Todo Y automáticamente Hacen todo A la ligera Que no verifican Este tipo De ortografía Yo Yo por ejemplo Yo hago muchas cosas Ligeras Y yo si tengo A veces Tengo problemas Ortográficos Pero que importa Yo Y me gusta Dar el contenido De manera directa Y rápida Pero estos tipos De estafas Para tener una Ortografía Tan fea Y una empresa Que generó Millones y millones Que estafó A mucha gente Entonces no se cuida De este tipo De cosas Entonces dice Disruptivo Y descentralizado Apenas es 2D No es 5D Como O sea Principiante Mira todo lo que dice Aquí De una empresa De este Supuestamente Nuevo proyecto Goinfin Que es disruptivo Y descentralizado Viable legal O sea Mucha psicología Y muchas pendejas Cada rato Y no saben exactamente Cómo Automatizar Diferentes palabras Para controlar A la gente De manera eficaz Aquí dice La única respuesta Que esperan Los 7200 personas Que están Viendo esto Es cuando Y cómo Les devolverán El dinero Puesto En Warby 1.0 2.0 3.0 Y van O sea Lo que yo les dije Anteriormente O sea La gente Está Vieron el video Es para ver Cuando Le devuelven Su capital O sea Solamente Quieren ver esto Y más nada Entonces Aquí dice El nivel De Sanata Es increíble Y van a terminar Diciéndolo De siempre Pongan más Gita Y sumen Más gente O sea Miren Cómo llegamos A esta solución La experiencia Acumulada De las versiones 2 y 3 Nos reveló Datos Importantes O sea Aquí directamente Ellos indican Toda la Burden Burden Habilidad Que tenía El 1 2.0 3 7 20.0 Y aquí lo están Especificando Todo con detalle O sea Miren Y que tuvieron Pérdida millonaria Hackeo de valores Y datos Alto costo Personal Ineficiencia De soporte O sea Eso es Absurdo Y ahora miren Lo que pasa Sistema 100% Basado en Broching Sistema 100% Seguro Sistema 100% Evitado Sistema 100% Sanata Sistema O sea Miren como Después de ser Un sistema Obsolete Un sistema Malo Que nunca Nunca hizo Lo que debían De hacer Miren como La psicología Mental Ponen que Todo es 100% Sigan acá Sigan acá O sea Supuestamente Ahora es una Empresa Que es 100% Buena Eso es Un absurdo Muchachos Entonces Aquí dice Ahora el estafador Alves De Da Silva Se Ufana De que Hay 10.000 Personas Escuchando Esto Un récord Dice O sea Aquí dice Claro El secreto Es cargar Un montón De gente Y que Estén Esperando Que le Devuelvan El dinero O sea Aquí esto Significa Dinero Y es Verdad O sea Él Automáticamente Dice Que Han Sobrepasado Han sido Un récord Con Todo esto Lo que Están Haciendo Pero Lo que Él Nos dice Que la Gente Está Esperando Solamente Que Cuando Le van A devolver El billuyo El dinero Así de sencillo Así de sencillo Entonces Miren Como Todo esto Se va Acumulando Y se va Diciendo Aquí dice Alianzas Estratégicas No quiero Ni Ni O sea Ni buscar En google Alianzas Estratégicas Para la creación Del nuevo Ecosistema Necesario Para alianzas Estratégicas Goinfi Se posiciona Como proveedor De Comunidad Y liquidez Y ticker Cyberhost Como desarrollador De ecosistemas Y soluciones Para la comunidad Y nuevos Avisores Que Serán Anunciados Próximamente O sea No dicen Nada Apuesto Que si Tu buscas Todo este Tipo De cosas Que ellos Supuestamente Hicieron Una Alianza Estratégica No es Absolutamente Nada O sea Miren Como Todo esto Se lo están Presentando De una manera Bonita Elegante Pero no es Nada Así de sencillo No es Nada Miren Como esto Y O sea Aquí Directamente El burcó Deer Cyberhost Es una empresa Totalmente Conocida Si claro O sea Miren Como Directamente El buscó Y mire Como Buscó En la Plataforma Si existía O no Existía O sea Lo que está Buscando Es un Algo Impresionante Y sigamos El nivel De Zanata No tiene Límites Miren Lo que Supuestamente Ellos dicen Nuevo ecosistema Descentralizado Desarrollamos El primer Programa Descentralizado De creación De Macker De la Industria Cripto Principal Punto Destaque Proyecto O sea Mareo Y pura Pendeja Y pura Marica Para que Para engancharlo Y para que Automáticamente No devolverle Nada de capital Miren los puntos Pueden multiplicar Por 3x Tus tokens Eso es una locura Los pagos 100% Automáticos Programa De afiliación Basado En 3 Contratos Inteligentes Con 3 tipos De bonos Liquidez Escalable Y progresiva Control De inflación Y de Deflación Del token Automático Variable Y sostenible Sin manipulación Gracias a Contratos Inteligentes Proyectos Públicos Sin control De un De un Ordner O sea Eso es una locura O sea Ellos lo que están tratando Yo no sé Si ellos Son actores No sé si Ellos ya Ellos se ríen Cuando hace Tipo de contenido Pero decir Que una persona Nueva Y entrar A esta Pendeja Y puede pasar Y puede pasar Pero que una persona Nueva Y entrar A esta Pendeja Esto es una locura Una locura Total Porque esta es Una pendeja Y una estafa Totalmente Tremenda Que tiene Mucha gente Sin capital O sea Y multiplicar El dinero Por tres O sea Mire Como funciona El programa Con el token Del ecosistema Tu puedes multiplicar Por tres Tus token Participando Del programa Market Marque Marque Ejemplo Envías un token Al contrato De contribución Marque Marque Y el Y el contrato De recompensa Te garantiza Tres token De premio O sea O sea Yo no sé Cómo la gente Cree este tipo De pendejadas Y de chorradas No sé Porque esto No es nada Que pueda pasar Esto es pura pendejada Que lo que va a hacer Es robarte capital Así de sencillo Ahora La pregunta Del millón ¿Cuál token? ¿Otro token? O sea Más que todo Él dice Y más que todo También se dice Aquí en el video O sea ¿Cuál token? ¿Otro token? Han lanzado Como millones De tokens Yo no sé Tanta pendeja Yo casi No he visto 100% Los videos Pero han lanzado Tantos tokens Que me parece Joder Eso me parece Una vaina De loco Y ahora sí Y se ríen Muchachos Que ellos dicen Mira ¿Para dónde Van mis tokens? Enviados Al programa De Market Market O sea El programa Fue diseñado Para deflacionar El token De manera escalada Y garantizar Y garantizar La capitalización Del token Mire 50% De tokens Enviados Al programa Se envían Automáticamente Al burro 50% De tokens Se distribuye En el programa De afiliado O sea O sea Yo no sé Cómo hay gente Que quiere Esta pendeja Mira Y la clave Para que todo Funcione Mágicamente Programa de afiliado Traer más gente Que traiga Más gente Que Programa de afiliado O sea Más que todo Pone un programa De afiliado Para que tú Traigas gente Pero quién Va a volver A confiar En esta plataforma Y quién Va a traer Más gente Con esta Pendejada Esto es Estafa total Yo no sé Que este man Este man Este man Yo no sé Si debe Estar gozándose El dinero Que estafó A las personas Esto es una locura No falla O sea Mire Ya apareció El esquema Piramidal Ahora apareció El token El token Trucho Founder Toque No da más De Predecible O sea Miren O sea Ahora Supuestamente El nuevo token De hueca Han creado Como 20 mil Token El 1.0 2.0 3.0 Ahora aparece Otro token Mágicamente Y este Va a ser Definitivo O sea Esto es Una locura Es una locura Mira Proyecto FounderDoll Nuestras proyecciones Estiman Un promedio De un millón En valor O sea Es una locura Es una pendeja Exclusivo Para OPAS O sea Plataforma exclusiva Para el ecosistema Con el nuevo token Podrás acceder A plataformas exclusivas Y multiplicar tu token Marketplace Nes PPP Juegos Nes PPP Plataforma PPP Encriptor O sea Muchas pendejas Muchas que ni la lengua Me da para leer Este token Locura Apuesta Como el casino de trucho Pero con broching O sea No es que todas Ahora están haciendo También una Supuestamente Una apuesta Pero con criptomoneda O sea Esto es algo Que no tiene Conciencia total De la gente La gente Es para que venga Bloquee esta cuenta Demanden esta cuenta Para que Eliminen Este canal De youtube Bloqueen la cuenta De historia De guardia Pongan Diferentes demandas Y bloqueen Esa pendejada O sea Como siempre El uno Lo hizo primero Seguro que Estos principiantes No tienen Ni maquinita De contar billetes Ni aun Sus comisarios De la policía O sea Más que todo Aquí muestran una foto Yo no se De quienes son ellos Aquí dice Más de telas Se han revelado En el white paper Y habrá novedades O sea Pues ya Estos primeros Utilizando Squared Tok O sea Este Squared Tok Es lo que sacaron Anteriormente Y siguen hablando Pendeja Y siguen Pendejando Y siguen Mariqueando Ahora Mira lo que pasa Mientras Mientras Rogerio Dice esto El Squared Tok Se termina De ir Al piso O sea Esto es Una locura Este fue el token Que supuestamente Sacaron Para dar el dinero Para que uno compale Y uno pudiera sacar El dinero Y esto se jugó Al piso Esto es Una locura Y lo dicho Habrá novedades Durante Junio La siguen Bateando Para adelante O sea Miren que ellos Automáticamente Dicen que siempre Va a haber novedades Que va La actualización Que va a haber esto Que respuesta Definitiva Que esto Que esto Que esto Que lo otro Pero siempre La misma Pendeja Siempre la misma Pendeja Si tienen a la gente Durante mucho Mucho tiempo Pero siempre La misma Pendeja Finalizamos Dice Relio Y la devolución Del dinero De los inversores De Goarby Nada Ni siquiera se molestaron En decir que les pagarán Con el nuevo token Trucho Nada Se despidieron Y salieron corriendo O sea Más que todo Todo Esta pendeja Y todo este video Nada Nada Finalizaron Todo Y nada Y nada Y el dinero Que nada Y nada Y sigue Nada O sea Muchachos Yo les digo Sinceramente Que si usted Que si usted Va a entrar En pirámide Y va a entrar En estafa Como esta Si invierta Y saquen su plata Y chao Pero eso si Siendo totalmente Cuente Y diciendo La verdad Para que Para que la gente No entre así Con la mente Quieta Y con la mente La gente No entre Ciegamente Y pierda Su capital Ojo con eso Muchachos Ojo con eso Y entonces O sea Esto me da Espesar Si quieren Miren Ese video No miren Esa marido Que le están Dando de plata Por las visualizaciones De youtube No miren Esa pendeja No miren Nada Bloquen Esa vaina Demanden Esos videos No Dejen Allá Demanden Y listo Listo Y listo Y Chao Chao